Los vecinos de Chancayó volvieron a quejarse de la contaminación generada por un insecticida muy potente que provoca molestias a respirar e intoxica a las personas. Personal de Serenazgo también se dirigió a la zona y pudo constatar esta denuncia de los vecinos. A continuación, las opiniones de cada uno de los pobladores que piden sanción porque se están burlando de la población. Lo que sucede en la tienda que está hacia la pista, está veniendo insecticidas. El problema es que nosotros estamos afectados con este veneno que como le estoy diciendo la marca, mire, en la noche no se puede dormir, mire, como usted puede respirar, no se puede, intoxica, mire, los labios arden, el estómago, todo, hasta los niños que tengo en la noche están llorando, pues, ¿no? Porque les da el estómago y también hay náuseas, pues, ¿no? Entonces estamos intoxicados. Le hemos pedido el apoyo a la municipalidad, tampoco, Senaza tampoco, ellos están burlando, pues, ¿no? Porque le han dicho que está prohibido vender este veneno que tenemos. Entonces, quiere decir, ellos en la noche lo están trayendo, como, mire, el día sábado, a partir de las 5, escondido, lo traen y lo dejan ahí, mire, ahorita le hemos estado robando al menos para que lo tapen la ventana, pero no se puede, mire, como usted está oliendo, ese veneno, intoxicado, mire, usted también está respirando mal, ¿no? Correcto. Entonces, estamos pidiendo un favor de que alguien nos apoye, así como, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Como están grabando, es la verdad que le estamos diciendo, no se puede ni siquiera pararse ahí un rato, mire, el aire nos está afectando demasiado, Senaza ha venido hace como 10 a 12 días, ha investigado, ellos le han dicho, le están diciendo que han traído, pero lo han retirado, ya, Senaza le dijo, la próxima vez le pueden meter una multa a cerrarle la tienda, pero a pesar de eso, como Inveraro, la tienda Inveraro, mire, tiene como 12 tiendas a nivel de todo el departamento de Cáceres Lima, ¿no? Entonces, a ellos no les interesa, pues, porque ellos deben tener buen capital, aunque le metan una multa, ellos van a seguir trayendo escondido, pues, ¿no? Y nos está haciendo mucho daño, pues, señor. Mi molestia es porque nos estamos intoxicando, pues, ¿no? Porque es muy fuerte el olor. Incluso yo he ido también acá a poner la denuncia en la señora jueza, pero tampoco. Ya hace dos semanas atrás y no veo el resultado, no sé, ella no sé qué espera tampoco. No sé qué esperan las autoridades para tomar cartas en el asunto, porque quieren que uno todavía esté en el cementerio para hacer algo, ¿qué? Porque ya estamos, mire, es horrible el olor. Y nos está, entonces, duele la cabeza, en la noche no se puede dormir. Y incluso hemos conversado con el dueño también, y el dueño nada, tampoco. ¿Qué le dice el dueño? El dueño dijo, ¿qué huele? No huele nada. Y le hemos dicho, mira, que esto nos está afectando. Pero mandó a poner un ratito el cartón y después nada, tampoco. Le hemos pedido por favor, le hemos suplicado, pero nada, pues. ¿Cenasas le ha...? Ya, Cenasas dijo que ese insecticida está prohibido. No puede haber acá, no puede, porque ya él dijo que le había ordenado a retirar ese insecticida, pero tampoco, ya ves, caso omiso. Cuando vienen ellos, no tienen, pero luego cuando se van, de nuevo vuelven a traerlo. O sea, que no se puede, pues, todo el día. Ese es de todos los años, de todos los días, el mismo. Incluso yo fui donde el doctor, y el doctor dijo que, que ese está, es tóxico, pues, muy fuerte el olor. Dijo que se pongan, este, mascarillas. O sea, que para no, este, arriesgar nuestra salud teníamos que usar mascarillas. Pero no es justo, pues, que van a usar en la casa y con mascarillas. No, pues, no. Y no sé qué esperan todavía, como le digo, porque nos están matando lentamente. Yo tengo niños pequeños. ¿Qué le produce ese olor a...? Este, duele la garganta, la lengua se adormece, duele el estómago, da náuseas, este, la cabeza duele, te dan mareos. Me llevas al hospital. Y hace dos años a mi esposo le internamos en el hospital y no sabíamos a qué se debía. Porque el doctor dijo, este es tóxico, no sé, te has intoxicado con algo. Pero tampoco, en ese momento nosotros no sabíamos. Pero sino que ahora, otra vez, se están volviendo los síntomas. Entonces le pedimos a las autoridades que tomen seriamente cartas en el asunto que se está pidiendo esta familia o este hogar, ¿no? Y entonces por eso nosotros también estamos apoyando acá y le pedimos juntamente con ellos que las autoridades que tomen cartas en el asunto. En verdad, que no le estén jugando diciendo que ya, ya. Y sin embargo, de verdad, como ya han mencionado ellos, que cuando vienen las autoridades a expectarlo, dicen que lo retiran. Entonces para ese momento ya no está. Entonces, ¿qué más de este momento que nosotros mismos lo estamos percibiendo acá juntamente con lo que han venido, el serenazgo y todo? Entonces ya este es en realidad que sí está afectando.